Música 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 ¿Por qué este tipo de acciones tienen que pasar en nuestra comunidad y en cualquier otra institución? Esto es algo que nos podemos seguir manteniendo. Música Nosotros vamos a ocuparnos de todo lo que sea la protección de ella y su familia. Música Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas. Tendremos detalles de este escándalo que sacude a la Armada Paraguay. Tiene que ver con un hecho de violación, un hecho que involucraría a unos 13 uniformados de esta unidad militar ya presos en Viñas Cue, investigados por la Fiscalía por abuso sexual en niños y también pornografía infantil. Tendremos detalles esta noche aquí en 24 Horas. Yolanda, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? A todos gracias por acompañarnos. En el ámbito político es una noche sumamente importante. Acaba de presentar renuncia a Jorge Oviedo Mato a su banca, a la Cámara de Senadores. Así, una sequedad sin representación parlamentaria. La gran pregunta es quién ocupa esta banca. ANR, pero todo indica que el PLRA también solicita ese lugar. Por otra parte, enfrentamiento tras el encuentro entre Cerro y Olimpia. Estamos hablando de un partido de futsal, un partido que ganó Cerro Porteño en Lambaré, pero que terminó de esta manera. Ya no importa más de qué rubro sea, de qué deporte sea. Lo cierto es que se utiliza como excusa para terminar en esto, en hechos de agresión y de violencia, enfrentamiento entre barras. Detalles de estas y otras informaciones a partir de ahora. Bienvenidos a 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué este tipo de acciones tienen que pasar en nuestra comunidad y en cualquier otra institución? ¿Por qué este tipo de acciones tienen que pasar en nuestra comunidad y en cualquier otro tipo de acciones? ¿Por qué este tipo de acciones tienen que pasar en nuestra comunidad y en cualquier otro tipo de acciones? La denuncia de hecho alarmó a todos los padres de familia quienes decidieron no enviar más a sus hijos a la institución hasta tanto el agresor responsable sea apartado. El menor de apenas seis años fue supuestamente abusado en el interior del propio baño de su escuela por un alumno de un curso superior. Fueron sus propios padres quienes realizaron la denuncia en la comisaría jurisdiccional, luego que descubrieran que el cuerpo de su pequeño presentaba rastros de violencia. Yo soy la mamá de la criatura que se le señala en ese screen que se hizo y ahora mismo yo estoy en la fiscalía. Estoy pasando por un momento muy mal que no le deseo a ninguna mamá y espero que me entienda la situación que yo estoy. Y pido por favor que no se haga comentario de esta clase de que puede ser, no puede ser. La criatura está con daños psicológicos, físicos. Recién vinimos de la médica forense, él no está bien, está con mucho miedo porque se le amenazó y sí fue una criatura mayor porque él especificó bastante bien quién fue y vamos a llegar al fondo de esto. No se preocupen, nadie miente, nadie inventa, mucho menos una criatura de seis años. Mi hijo tiene seis años, está en el primer grado. Un poco después que el caso haya ganado notoriedad en los medios, los padres de los demás alumnos acudieron indignados a la escuela en la búsqueda de respuestas, ya que temen que el responsable de este reciente caso de abuso siga frecuentando el mismo lugar que sus hijos. Queremos saber si realmente pasó en la institución, porque yo tengo una hija de nueve años, una nena de nueve años. Bueno, yo le traigo, su papá le trae, le mete la institución y de allí yo le tengo que estar sacando. ¿Y con qué seguridad ahora yo le tengo que mandar a mi hija? La mañana tuvimos la reunión con la profesora y el ministerio que se encarga de esta escuela y dijeron que ellos no podían dar información porque la autoridad de ellas está haciendo cargo. Sin embargo, los docentes de la institución no se explican cómo el abuso pudo haber tenido lugar en la propia escuela, ya que supuestamente solían tener todo bajo control. Además, aseguraron que no van a tomar ningún tipo de medidas hasta que el Ministerio Público compruebe que el hecho ocurrió en horario de clases. Yo no puedo ni afirmar ni negar. Eso sí les puedo decir que como madre, como directora de esta escuela, estoy destrozada porque si es que en realidad sucedió, me pasó a uno de mis hijos, que son más de 600. Entonces, mi colaboración para la fiscalía para que esto se pueda aclarar todo. ¿Y son los encargados que le van a dar la respuesta? ¿Qué es lo que le van a dar a la fiscalía? Así mismo. Yo acompañé a la familia desde el primer momento que me comunitaron. ¿Los acolitan a una alumna en particular? ¿Y eso tendría que ser con la fiscalía? Yo no le pido nombre de directora, pero ellos manifiestan que se trata una alumna, ellos lo tienen identificado, así que por terreno en la institución, en el caso de que sea así, ¿qué van a hacer, directoras? Bueno, en ese caso, ¿quién es el que actúa? En estos casos es la fiscalía. La institución fiscalía va a determinar quién. En menos de una semana, este pequeño resultó ser la tercera víctima de abuso sexual en niños, una cifra verdaderamente preocupante, que pone contrarreloj a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los niños. La institución fiscalía va a determinar quién. Son dos muertes en ciudades distintas, pero en circunstancias similares. Vamos a ampliar en minutos nada más. Uno de los hechos ocurrió en Caguazú, el otro en Lima, en departamento de San Pedro. Pero vamos a otro tema, lo que avanzábamos, delincuentes disfrazados de hinchas se enfrentaron luego de un clásico. Cerro Olimpia en futsal FIFA hubo de todo, petardos, patadas, disparos, un herido de bala y ningún detenido. No contentos con enfrentarse cada vez que se acerca un partido de fútbol entre Cerro y Olimpia. Ahora los delincuentes que utilizan los clubes como excusa para cometer delitos y desmanes decidieron empañar también el futsal FIFA. La ocasión ideal fue la semifinal de la Liga Premium, que se disputó en el polideportivo del colegio Gutenberg-Lambaré. Según el informe policial, un colectivo repleto de hinchas azulgranas se dirigía al mencionado local cuando al llegar a la intersección de las calles Cacique Lambaré y Vencedores, un grupo de la barra brada franjeada emboscó al micro provocando una verdadera batalla campal que tuvo desde cascotazos, pasando por el uso de petardos hasta incluso disparos de arma de fuego que dejó como saldo una víctima que recibió un tiro en el brazo, pero no reviste gravedad. ¡Guau! 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 Los cerristas se bajaron del colectivo, ahí empezó una ruina ahora y ahí el personal tuvo que intervenir en medio de la greca, ya que ellos eran en gran cantidad, hubo supuestos disparos de armas de fuego, por lo que uno fue herido en el brazo del lado izquierdo. Inmediatamente el personal reaccionó rápidamente y le auxilió a emergencias médicas. Tenemos la identidad del herido que el ciudadano Luis Gustavo Arce González resultó con lesión causada presumiblemente por proyectar armas de fuego en el brazo del lado izquierdo y tenemos conocimiento de que ya salió de alta. Entre los videos que fueron grabados por los testigos de este enfrentamiento, se destaca uno en el que se escuchan disparos en medio de la explosión de los petardos, mientras se ve a un grupo de olimpistas corriendo por la avenida Cacique Lambaré, hasta que aparecen los primeros efectivos policiales que son alertados de que uno de los vándalos contaba con un arma de fuego. Aquí él tiene revólver, ese que tiene ahí, él tiene revólver. Increíblemente, ninguno de estos jóvenes fue detenido por la policía y además hasta ahora no existe ninguna denuncia radicada en la comisaría 15 de Lambaré. Se espera que los videos y las cámaras de seguridad sirvan como instrumento para identificar a estos delincuentes que deberían estar en la cárcel y no en un recinto deportivo. En otra información destacada, una mujer fue hallada muerta en el patio de su casa. Esto en la mañana del fin de semana en la zona de San Antonio. El principal responsable aparece su concubino con quien hace 16 años convivían en el sitio. Juan Alberto Rojas Flores, de 38 años, es sospechoso de haber acabado con la vida de su pareja de nombre Basilia Antonia Echeverría, de 51 años. El crimen se registró alrededor de las 5 de la madrugada del día domingo en el barrio Naranjatel de la ciudad de San Antonio. El hombre fue detenido cuando preparaba sus cosas, aparentemente queriendo darse a la fuga. El mismo dio positivo a la prueba de Alcotest con resultado de 1.076 y en un principio manifestó a los intervinientes que la mujer se habría autoinfligido la estocada mortal, aunque al día siguiente del hecho admitió la autoría del crimen, pero que no habría sido de forma intencional. Juan Alberto, ¿es que podés eso? ¿Qué te pasó? ¿Es cierto que le mataste a tu señora? No creo decir nada. ¿Vos le clavaste? ¿Ella se hizo? No creo decir nada. ¿No te lo decís nada? ¿Se pelearon? ¿Hace cuánto tiempo que te contaba con ella? 16 años. ¿20 años? Sí, 16. ¿Estaba borracho y no sabías lo que hacía? No, no sé. ¿No sabes? ¿Alguien le clavó? ¿No sabes? No, no quiero hablar. ¿Pero vos negabas entonces que fuiste vos? Te fue una intención o no. ¿Ah? Fue una intención o no. No quiero hacer. ¿No quisiste hacer? No. Ajá. O sea, ¿no fue intencional? No fue intencional. Ajá. ¿Vos te acordás de lo que pasó en ese momento cuando borracho? No, estuve yo de borracho. ¿Vos no estabas borracho? No, demasiado. Ajá. ¿Pero te acordás todo lo que pasó entonces? Sí. Familiares de la fallecida lamentaron el trágico desenlace. El hombre ya tendría antecedentes de violencia contra la víctima. Él tenía una denuncia de cuando se fue a vivir con mi mamá, que un día se levantó, le pegó mucho y tiene una denuncia en San Ignacio. Ah, ¿en San Ignacio ya lo tuvieron problema? En San Ignacio tuvieron problemas cuando se fueron. Yo no sé si acá ellos tenían problemas, pero... ¿Se separaron en un momento? Sí, se separaron en un momento, después se volvieron a la Junta. ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace mucho, no, el tiempo ahorita, ahorita no me recuerdo, pero hace un buen tiempo. ¿Pero tenían los dos de ellos antes? Sí, tenían, sí, exactamente, tenían. ¿Era muy celoso? Eso no sé, porque yo vivía en San Ignacio y las veces que se va no vemos. Nunca convivo con ellos. El puñal utilizado para el homicidio fue incautado por los intervinientes, al igual que varias otras evidencias. El detenido por su parte ya fue imputado por la fiscal Laura Ábalos Amarilla por feminicidio. Tremenda es la siguiente historia, porque una docente fue denunciada por desvestir a su alumna de 8 años en plena sala de clase. ¿Saben por qué lo hizo? Porque supuestamente le acusó de haber robado algo. Ocurrió en Caguazú. Y en Caguazú una docente fue acusada por su propia alumna de tan solo 8 años de haberla desvestido para buscar un dinero que supuestamente se había robado. Esto ocurrió en plena sala de clases. La menor posteriormente fue hasta su casa y comentó a su madre acerca de lo ocurrido y ella denunció el hecho. No, 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 no. No, 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 no Nosotros abrimos una carpeta de sumario sobre el caso, eso ya pasamos a MEC Central y Asesoría Jurídica se encarga de eso y estará sujeto a los resultados que el Ministerio Público y otras instancias definan. La docente en tanto negó la versión de la niña y dijo estar sorprendida completamente acerca de las acusaciones en su contra. Profe, profe la criatura, me abrazó todo de la mano, nosotros vinimos, vinimos, entramos en la sala de clase y le pregunté, ¿no viste quién tocó mi cartera? No, profe, no profe, no sé realmente qué pensar, qué decir, estoy muy sorprendida, estoy muy sorprendida, es la más mimada de la escuela. Y este caso ya está siendo investigado y desde mañana de una dirección del Ministerio de Educación y Ciencias prometen una asistencia psicológica a la víctima. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, definitivamente la noticia política del momento es la confirmación de la renuncia de Jorge Oviedo Mato al Senado. Esta renuncia fue presentada cerca de las 4 de la tarde ahí en la Secretaría de la Cámara Alta. Decía Jorge Oviedo Mato que lo hacía por una cuestión familiar y no tanto respondiendo a los escraches que se daban ya desde la semana pasada en su vivienda de la zona de Félix Bogado. Vamos a escuchar lo que decía el senador renunciante que también decía que era una forma de sacar a las personas que estaban ahí en frente a su vivienda para que no dejen, para que dejen de seguir protestando. Yo tenía ya mis motivos particulares, familiares para tomar una decisión como la que tomé. Y bueno, tomé esa decisión y he presentado esta tarde al secretario del Congreso o secretario de la Cámara de Senadores. Mi renuncia ya firmada, yo no creo que yo tenga el derecho de seguir, por ejemplo, teniendo gente frente a mi casa. En favor y en contra, lógicamente, yo tengo que reconocer que tengo gente que va para escracharme y también tengo gente que va para pedirme que yo no renuncie. Y yo no creo tener el derecho de tener a esa gente, la lluvia, sin tener el partido, una C, como partido. Nació sin tener parlamentarios y no significa que porque no tengamos un senador, porque solamente un senador pudimos lograr introducir en esta ocasión, significa que por eso el partido va a terminar. Yo creo que hay mucha gente a nivel nacional y tenemos una junta nacional constituida. Bueno, de esta forma respondía al tema de la consulta que le hacíamos acerca de qué va a pasar con el partido una C a partir de ahora, porque él siendo presidente de este partido también anunció su alejamiento definitivo de la política. Pedía disculpas a sus corregionales en este sentido. Queremos que ustedes participen en nuestra primera encuesta de la noche respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Crees que con la renuncia de Oviedo Mato el una C desaparece? Pueden votar por sí o por no a través de www.votaparaguay.com. ¿Crees que el una C va a desaparecer? Con la renuncia de Oviedo Mato queremos conocer tu opinión ahí a través de votaparaguay.com. Y es que solamente un escaño tenía en el Senado el partido una C y queda también con un miembro de junta departamental en el departamento del presidente Ayers. ¿Cuál es la situación que se maneja con respecto a este tema? El partido no tiene suplentes proclamados, por eso es que se debate en este momento si debe ocupar su banca un colorado o un liberal. Este es el tema principal de discusión y saben que coinciden los senadores en que se debe abrir un gran debate para decidir esto. Igualmente se va a convocar al TSJ para que emita un dictamen oficial. Los que sí están seguros son los colorados que dicen que otro colorado debe ocupar esta banca. Que para él y también para mí le corresponde al partido colorado y no por ser el partido colorado sino porque el código electoral es claro en el sentido de decir al que fue el más votado y en este caso fue el partido colorado en las elecciones pasadas nacionales. Y alguien quiere interpretar que el partido colorado tuvo la mayoría en la lista del senado y quiere interpretar como si fuera de que el partido ya hizo uso de esa mayoría y olvida de que esa mayoría se aplica en el caso concreto que se va a dar siempre y cuando que presente la renuncia a Vido Mato por lo que su partido no tiene suplente. Este es el camino, vamos a hacer las consultas, vamos a deliberar en el pleno, etc. Pero no hacerlo de manera automática porque no es clara la redacción y crea dudas. Nosotros no creemos que pueda ser de nuevo el partido colorado pero por eso, por eso es un debate, no es una certeza como algunos lo quieren señalar. Realmente ahí hay una laguna en la constitución, entiéndase que podemos pedir como un órgano consultivo un parecer al tribunal electoral, hay gente que habla de que pedir que resuelva, eso generaría un poco, vamos a decir, cierta suspicacia y también la alternativa de interpretar dentro del órgano colegiado. Ahora la Cámara de Senadores, entonces hay que ver un poco, es algo que se va seguramente a discutir para el interior de las bancadas. Bueno, la renuncia a Vido Mato ya está en asuntos centrados de la Cámara Alta para que se pueda tratar este jueves. Y hay dos nombres que están ahora circulando, Abel González del Partido Liberal y Arnaldo Franco del Partido Colorado. Entre estas dos personas estaría la banca de Jorge Vido Mato. Ahí estamos viendo a Abel González del Partido Liberal y por otro lado a Arnaldo Franco, ex secretario privado del expresidente Horacio Cártez. Bueno, y recordemos el contexto con respecto a la renuncia de Jorge Vido Mato. Estuve involucrado en los escándalos de los audios de corrupción en el jurado de un juiciamiento de magistrados. O sea, respecto, un grupo de 500 personas, representantes de 40 organizaciones proponen ahora un código de ética para evitar que casos similares se repitan. Este código de ética pretende ser un proyecto de ley que va a entrar a regir en diputados y en senadores, obviamente, si tienen visto bueno los parlamentarios. Vamos a repasar algunos puntos principales de este código de ética que se plantea en este momento. Si esto se aprueba, algunas prohibiciones para los parlamentarios serían las siguientes. Disponer de los funcionarios del Congreso para beneficio propio, nombrar a familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad, realizar actividades que generan un conflicto de intereses, recibir regalos u obsequios, atención a lo siguiente. También estaría prohibido hacerse acompañar en viajes oficiales por terceros funcionarios del Congreso, ajenos al objeto del viaje con cargos a los recursos estatales. También postergar justificadamente cualquier tratamiento de pedido de desafuero o pedida de investidura. Algunas de las obligaciones son asistir con la vía de regularidad y puntualidad de las reuniones de las comisiones o también a las sesiones, abstenerse de participar en cualquier proceso legislativo cuando se tratan proyectos en los que tengan una vinculación o algún tipo de interés con la actividad donde se desempeña el parlamentario y finalmente presentar anualmente su declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos ante la Contraloría General de la República. Definitivamente este es un tema que va a generar mucha polémica porque los propios parlamentarios estarían autorregulando con este código de ética de Yolanda. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos el resultado igualmente de la encuesta. A ver, 70% dice que sí, el partido 1-C estaría ya perdiendo mucha fuerza con la renuncia de Oviedo Mato, mientras el 30% dice que no. Vamos a ver qué pasa finalmente de este partido que pierde representación en el Senado. Claro, lo que pasa es que Oviedo Mato la mayoría de las veces votaba como un Colorado más, un cartista más en realidad. Bueno, Juan, muchas gracias. Vamos a otro tema porque arrancó el juicio oral y público para el hombre acusado de haber asesinado y desmembrado a su pareja en un hecho que ocurrió en Villalles en enero del año 2016. Este hecho es considerado el feminicidio más sangriento de los últimos tiempos. Los restos desmembrados, menos el cráneo de Cintia Carolina Escobar Almada, fueron encontrados semi-enterrados en el interior de un bolso de viaje en enero del 2016. Los padres de la mujer de 30 años, que dejó tres hijos, acusaron a su yerno, Esteban David Da Silva González, de haberla asesinado ya que venían arrastrando serios problemas de violencia doméstica. Hasta hoy día no puedo, no, la familia quedó totalmente destruida. Usted sabe, va a recuperarse de esto, es difícil, muy difícil. Hoy en día es como si fuera que estoy remambulando. Todo lo que ha pasado por mi hija. Esteban David Da Silva González se presentó luego de varios días y desde aquel entonces se encuentra en prisión con una expectativa de pena de 30 años. Hoy los testigos han declarado muy bien, han aportado elementos fundamentales que hacen a la responsabilidad penal del acusador. Hoy se avanzó bastante con las declaraciones testificales. Los padres de la víctima han declarado y en forma muy coherente relataron los antecedentes en su relacionamiento del acusado con la víctima. Y aportamos bastante elementos. La defensa asegura que el acusado estaba de viaje cuando ocurrió el crimen. Este es el principal argumento en procura de la absolución. Porque durante la semana del hecho, él estaba lejos de esta ciudad. El hecho ocurrió en esta ciudad. Y él estaba a 300 kilómetros trabajando en la zona de Fortín Caballero, en la zona de Ruta E, en esa época. Y nosotros eso demostramos recientemente con elementos suficientes. Recién en noviembre del año pasado, fue encontrado el cráneo de Cintia Carolina Escobar Almada. Mientras, se sigue buscando a Francisco Domínguez, en cuya casa se habría producido el terrible asesinato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al espacio de ustedes, al WhatsApp Ciudadano, que registra cada video que ustedes nos envían al número que aparece en pantalla. Ya, rápidamente vamos a repasar lo que ocurría en horas de la tarde de este día, allá en la zona de la bajada del cerro, en la ciudad de Caacupé. Un televidente que estaba pasando por la zona se dio cuenta de lo que había ocurrido. Este accidente que ha dejado casi 10 heridos. Si bien las lesiones no son de extrema gravedad, sí es un nuevo susto en una zona que sin duda alguna se ha llevado una cantidad importante de vida paraguayas. Mucha gente señala como responsable del conductor de este bus de la empresa Villa Serrana SRL, que venía de Caacupé con destino a Asunción. Aparentemente venía a una velocidad excesiva. Chocó por la parte trasera de un camión de Gran Porte, transportador de materiales de construcción. ¿Qué es lo que pasa en medio de todo esto también? También el vehículo de Gran Porte se lleva por delante a un automóvil pequeño y esta es la resultante. Congestión en el tránsito y requiero más de 10 personas heridas, todas derivadas a centros asistenciales. Hay que tener mucho cuidado, señora, señor, al momento de bajar en esta zona. Realmente la velocidad debe ser prudencial. Uno tiene que circular con el mayor cuidado y la atención posible y evidentemente también el toque de alerta. Para conductores del transporte público que muchas veces están en esa carrera alocada. De alzar más pasajeros, de ganarle por ahí al colega la competencia, la carrera que tienen también con destino a nuestra ciudad capital. 10 heridos y una situación a revisar en la ciudad de Caacupé. Ahora les pido especial atención al siguiente video que nos llega desde la Villa Ibu, en el barrio Puerto Botánico de la ciudad de Asunción. Ven a ustedes, sí, al muchacho con capucha roja a la vereda derecha y a la izquierda a la mujer. Saca un machetillo. El hombre tiene un machete bajo el abrigo, bajo la capucha. Es increíble realmente cómo un delincuente puede portar semejante arma blanca y puede esconderla con total facilidad. Él dos veces mira para atrás, se da cuenta de que nadie lo sigue, entonces corre. Le saca el machetillo, le dice silencio a la mujer. Lleva el dedo a la boca y en menos de cinco segundos le saca el teléfono celular a la víctima que estaba caminando en la zona. ¿Qué es lo que dice esta persona que nos envía el video? Que el sitio está dominado por adictos y que en situaciones como esta, con frío, llovizna pertinaz, la gente entra a la casa, no hay nadie en el barrio y salen los delincuentes a actuar de esta forma. Qué terrible susto, qué terrible momento el que atravesó esta mujer. Se vio totalmente sola, desprotegida y me imagino que al ver el filo de ese machete estuvo muy de cerca, un cara a cara con la muerte realmente. Este joven es un conocido adicto de la zona, dicen, y los vecinos urgen por el actuar de la policía para que puedan detener a este delincuente que tiene realmente en zozobra. Ahí está la imagen, la acercamos para que usted pueda darse cuenta del tamaño de ese machetillo que tenía el joven y también a ver si de por ahí el rostro le resulta conocido para que usted pueda hacer su denuncia también en la comisaría zonal. Va a ser muy importante. Y volvemos a reiterar, ven ustedes, va con todo, va con todo, con ese ímpetu, con esas ganas de herir a esta persona que es tomada por sorpresa. Tira allá el bolsón del supermercado y el joven se alza con el teléfono celular y todo por un teléfono, ¿no? La diferencia entre la vida y la muerte hoy está en un aparato celular que lo venden al precio más bajo posible, no importa si te matan después. Para cerrar el bloque vamos a mostrar lo que significa el tema del transporte público, digo bien, en cuanto a la desidia de los dueños. Porque un bus de la empresa Piribebuy S.A. sí tuvo un principio de incendio. En pleno trayecto camino a la ciudad de Piribebuy, el chofer le pidió a los pasajeros que puedan bajar de allí porque el fuego estaba empezando en la zona del motor. Desesperados trataron de desconectar la batería para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Saben en qué terminó esto, señoras, señor? En una movilización ciudadana en el centro de la ciudad de Piribebuy pidiendo que esta línea que tiene ya varios problemas judiciales y que tiene también varias medidas cautelares, deje de funcionar definitivamente, que se cancele la línea de Piribebuy es lo que la gente está pidiendo y que se ceda el itinerario a otra empresa que pueda cumplir a cabalidad con la exigencia de los usuarios que tienen que hacer viajes de horas y horas en verdaderos buses chatarras. De milagro, este vehículo no se incendió de milagro, ninguna persona resultó herida. Y es una cuestión que tiene que atender la NATRAN, que tiene que también tomarla, evidentemente, la patrulla caminera y todos los entes que están ya destinados para controlar el estado de los buses en ruta. 0972-3030-00, el número habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros. De mi parte, muchísimas gracias. Carlos Troche tiene más información. Gracias, Marcelo. Hasta ahora nadie se puede explicar cómo la niña de 13 años, que fue presuntamente abusada por tres uniformados, ingresó hasta la unidad del arsenal de Marina. Los agentes, los uniformados, los militares ya están imputados, están bajo arresto y se exponen a una prisión que podría llegar hasta los 15 años. De acuerdo al relato de hechos, la niña fue citada al Parque Carlos Antonio López en horas de la tarde del pasado 6 de agosto por el suboficial Edgar Ramón Coronel de León, quien luego la llevó a un motel. La menor fue dejada en inmediaciones de una parada de buses, de donde fue trasladada a una vivienda abandonada, presuntamente, por el marino Ronaldo César Arrúa. Luego, la llevaron hasta la cabina de un barco donde habría sido forzada, según el relatorio, por José María Cáceres Tintel, hasta que el conscripto Jonathan Valenzuela Ramos la citó y la introdujo a la sede de la dirección del arsenal de Marina. Una vez adentro, la llevó hasta la cocina de la unidad y luego al dormitorio, que comparten 17 conscriptos. De entre los 13 imputados por abuso sexual en niños, el marino Marcos Delfino Figueredo y el suboficial Héctor Morel Benítez, también fueron procesados por pornografía, ya que habrían filmado y fotografiado el acto sexual, para luego compartirlo con varios otros militares. De momento, la menor es contenida por profesionales de varias instituciones del Estado, mientras se prepara una mesa de trabajo para buscar medidas que permitan reducir los altos índices de abuso sexual en niños. El presidente me convocó para ver cuáles son los requerimientos para la atención que requiere esta línea, y si estamos en condiciones de dar esa asistencia. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué corresponde en estos casos? A nosotros nos corresponde brindarle toda la atención que requiera. O sea, nosotros estamos habiendo una atención integral. Ya los otros órganos del Estado se están encargando de la investigación. Nosotros vamos a ocuparnos de todo lo que sea la protección de ella y su familia. Nosotros necesitamos sentarnos a trabajar todos como sociedad y ver qué es lo que ocurre, por qué este tipo de acciones tienen que pasar en nuestra comunidad, en nuestro grupo y en cualquier otra institución. Esto es algo que nos podemos seguir manteniendo. La imputación fiscal se sustenta en la declaración de la menor de 13 años en la Cámara GESEL y en el procedimiento de reconocimiento de personas, además de informes ginecológicos y psicológicos. A consecuencia de lo sucedido en el arsenal de Marina, este martes se estarían dando a conocer algunos cambios en el seno de la Armada Nacional. Buenas noches. Y siguiendo con este mismo tema, queremos compartir con ustedes algunos datos relacionados a abusos sexuales, principalmente en perjuicio de niños. En este sentido, vamos a mirar esta primera placa de acuerdo a la fuente, que es la Secretaría de Niñez y la Adolescencia. 2.000 denuncias en lo que va de este 2018 ya fueron recepcionadas, repito, en la Secretaría de Niñez y la Adolescencia, sin contar, por supuesto, los casos no visualizados, los casos que no fueron denunciados en su momento. Y ustedes saben que hasta hace algunos meses, la pena o las penas para el hecho punible de abuso sexual en niños eran bastante exiguas, pero finalmente en diciembre del año pasado se promulgó la modificación del artículo 135 del Código Penal y establece lo siguiente, abuso sexual en niños, pena carcelaria, ahora aumenta. La pena mínima es de 4 y aumenta a 15 años y aumenta a 20 años si es que hubo coito con niño o con niña menor de 10 años de edad. Repito, la ley de modificación y de aumento de penas fue promulgada en diciembre de este año. Hablemos de la pornografía porque en el caso de los integrantes del Arsenal de Marina, hay dos de ellos, de entre los 13, hay dos también que fueron imputados por pornografía porque supuestamente filmaron, fotografiaron el acto sexual y luego eso viralizaron en los diferentes grupos de WhatsApp. Y esas personas, además de las penas establecidas para el abuso sexual en niños, pueden recibir también penas de tres años de cárcel o multa. Ahora, vamos a remontarnos a marzo del 2008, un caso bastante mediatizado también cuando se conoce la historia de una estudiante de la Academia Militar, Francisco Solano López, una cadete del cuarto año. Si bien este hecho fue fuera de la academia, cobró mucha notoriedad. Tres cadetes del segundo año, en el año 2010, fueron condenados a 8 años y 6 meses de prisión, mientras que otros dos cadetes condenados a 2 años y 6 meses de prisión, un absuelto. La sentencia, repito, fue dictada en el año 2010. Pero, Yolanda, Carlos, esto genera varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo una menor o cualquier persona puede ingresar de manera clandestina a un cuartel, a una unidad militar? ¿Qué estaban haciendo en esos momentos los oficiales superiores? Porque en cada cuartel existe un oficial superior responsable del manejo, de la administración de cada unidad. Asimismo, hay que recordar que la justicia dispuso que los tres imputados guarden reclusión en Viñascué por el lapso de 15 días. Pero, ¿corresponde que estén presos en Viñascué o que sigan en Viñascué, atendiendo que los hechos que les fueron imputados son considerados delitos comunes? Ninguno tiene relación a la actividad netamente militar. Esta mañana estábamos instalando ese debate en la mañana de cada día. Ahora, yo soy una creyente que no tienen por qué estar en Viñascué. No hay por qué protegerlos, entre comillas, dejándolos allí. Yo creo que uno va a Viñascué cuando en tu función de militar terminas matando a alguien o terminas haciendo algo. Pero en tu función, ¿verdad? No abusando de una niña de una menor de edad. No sé cuáles son los criterios para la elección del lugar donde deben guardar reclusión. No, de hecho, creo yo, va a depender mucho del juez que tome esta causa una vez que esta pase en manos y determine finalmente cuál va a ser su lugar de reclusión. Hasta ahora en forma preventiva es Viñascué. El que había dispuesto la prisión en Viñascué, en la prisión militar de Viñascué, fue el juez penal de turno. Ahora ya pasó al juzgado del doctor Paulino Escobar, quien es el que va a llevar adelante esta causa. Y las imágenes que estamos viendo corresponden al recorrido, de acuerdo al relato de hechos que figura en el acta de imputación. Todo empieza en el parque Carlos Antonio López, luego a un motel cercano, siempre en esta misma zona, en el arsenal de Marina. Luego hacia una casa abandonada y luego ya incluso dicen que la llevaron a un barco. A la cabina de una vacación. A la cabina de un barco. Pasó también por el casino y después el dormitorio. Ya la introducen a la unidad militar, al casino, a la cocina y luego al dormitorio donde pernoctan 17 esconcriptos en total. Y mañana, anuncian para mañana desde el Poder Ejecutivo que van a dar a conocer una posición con relación a todo este escándalo y lo más probable es que van a haber cambios. No sabemos si a nivel de la misma armada, de la comandancia de la Armada Nacional o simplemente a nivel de la comandancia del arsenal de Marina donde se produjo todo esto. Claro, sobre todo en qué estado llegaron, o sea, cómo se permite el ingreso de esa criatura. Yo me imagino después de todo ese recorrido, en qué estado estaban estos conscriptos que vos decís, o sea, no creo que hayan estado en sus cabales como para ingresar perfectos y sanos, ¿verdad? Hasta esa unidad militar como nadie se percató, como nadie comunicó, son todos cómplices. Finalmente son todos cómplices. Totalmente, los que hicieron la verificación, porque cuando uno entra a una unidad militar, la revisión es rigurosa. Claro. Está el libro, el ingreso. Incluso si uno entra en vehículo, le piden que abra la valijera, todo. Y aparte que hay oficiales superiores responsables. Responsables en ese momento. Oficiales, suboficiales. Y no se descarta que haya más imputados, por supuesto. Y hay que recordar también que son 80 los teléfonos incautados por la fiscalía, se van a peritar para saber quiénes más compartieron la filmación y las fotografías. Porque en principio surgen dos, los que filmaron y los que viralizaron. Pero también el que recepcionó ese video, esa fotografía y revisó, también está cometiendo un hecho punido. Eso también van a ser imputados, dijo Teresa Martínez. O sea, no viralicen. Aquel que reciba y vean su WhatsApp y va a correrse también va a ser imputado. Claro, porque son dos hechos punibles. La violación de menores y también la pornografía infantil. La pornografía, claro. Hay algunos que están imputados por violación y otros por violación y pornografía infantil. Así es, Miguel. Gracias. Aníbal, muchas gracias. Seguimos con otro tema. Lo que avanzábamos, porque dos jóvenes perdieron la vida en ciudades distintas, pero en circunstancias muy similares. Habían ido a una fiesta bailable. Al salir fueron apuñalados hasta morir en plena vía pública. Uno de los hechos ocurrió en Caguazú, el otro en Lima, departamento de San Pedro. Junior David Jiménez fue asesinado al salir de la discoteca Energy en la ciudad de Caguazú, según los investigadores, cerca de las dos de la mañana del domingo. El mismo decide salir del sitio junto a su novia, pues minutos antes, una turba de unas 10 personas habían protagonizado disturbios en el interior del local, quienes fueron invitados a salir. Ya camino a la zona de repatriación, la víctima junto a su novia, propietario de la motocicleta, son interceptados por varias personas quienes le infringen varias mortales puñaladas. Cinco detenidos en relación a este suceso ocurrido en la madrugada del sábado, en el amanecer del domingo, y tres adolescentes de 16 años de edad, un señor adulto y otro muchacho de 19 años que sería probablemente el autor del hecho. Y este último fue aprehendido en la zona de Curuatú en la tarde-noche de ayer. De acuerdo a los testimonios presenciales del hecho, se desarrollaba una fiesta bailable en un local de discoteca Energy, camino a repatriación, y dentro del local hubo una pelea de grupos en la cual la víctima fatal estaba en compañía de otras tres personas más. Tras ser identificados los autores, uno de ellos fue detenido ya en el departamento de Canindeyú, en la zona conocida como Nueva Curuatú, a donde habría partido el presunto autor, José David Roa Jiménez, de 19 años, así también localizada la motocicleta que fue robada en el momento de cometerse el crimen. Otro hecho de homicidio ocurrió en el departamento de San Juan. San Pedro, de características similares en el distrito de Lima. La víctima, Freddy Ramón Velásquez, de 22 años, el mismo había sido atacado por Eberjara al salir de una fiesta que se desarrollaba en un colegio de la zona, quien habría actuado sin mediar palabras, dando estocadas a Velásquez, quien cayó tendido en el predio aledaño a la institución educativa. Por suerte, el supuesto autor ya fue aprehendido al día siguiente, el día domingo a las nueve y media, quien se encontraba todavía en la zona y fue aprehendido por personal de inteligencia del departamento. Sí, lastimosamente son jóvenes, el actor tiene apenas 20 años y la víctima fue hasta 22 años. Se encontraba en una fiesta bailable, se conoce el motivo por el cual ocurrió el hecho. Ya en su lugar de detención, el mismo relató los pormenores del crimen. No, 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 no. No, 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 no. Ahora familiares de la víctima temen por su vida, pues supuestamente recibieron amenazas de parte de personas cercanas a la hora detenido. A casi una semana ante la muerte de una mujer en el refugio del RI-14 Se presentó ante la Fiscalía a su pareja Quien fue sindicado en principio por la familia de ser responsable de este crimen Sin embargo, él reitera su inocencia alegando que la mujer se suicidó Ella se entendía luego con uno de esos soldados Y yo me peleé luego con esos soldados por eso Porque ella, uno era su novio Ella con esta clase de viga Este era el pedido desesperado de la familia Quintana Implorando que la justicia se haga cargo del crimen de Lourdes Noemí Una mujer de 32 años que según sostienen fue asesinada en su precaria vivienda Del refugio en la primera división de infantería Pero el escenario presentado tras el hallazgo era que la joven supuestamente se suicidó Una versión que pretendía ser instalada por su pareja Que desde un principio para los Quintana se trataba de una gran mentira Que pretendía ocultar un nuevo feminicidio en nuestro país Hay muchos testigos de que le vio a ella con el tipo este y con la otra chica que es Paola Ellos estaban juntos y que se pelaron ellos por el tipo Luego por Carlos se pelaron las chicas Y Paola se pelaron por Machuco Casi una semana después Carlos Santos de 30 años fue presentado ante el Ministerio Público Por su propia madre Este en todo momento negó ser el asesino de Noemí Pero reconoció que la joven no estaba colgada Explicó que supuestamente ella misma se asfixió utilizando un mosquitero de tul Y cayó muerta en la cama Sobre los severos golpes que presentaba la fallecida Dijo que un día antes efectivos militares Dieron una brutal golpiza a la pareja dentro del predio militar Un día antes esos soldados vinieron y nos pegaron todo malo Y una base a paz se le dejaron ¿Por qué Carlos? No sé porque ella se entendía loco con uno de esos soldados Y yo me peleé loco con esos soldados por eso Porque ella uno era su novio loco Y nos vinieron atropellados Y echó toda la puerta y eso por eso ¿Qué le preguntaste después a ella sobre qué te dijo ella? Que no tenía nada con él Después yo no quería malo estar con ella Como mi mamá ¿Cuándo ustedes están juntos? Casi un mes por ahí ¿Un mes por ahí? ¿Una vida ahí en el refugio? Sí Yo salí recién de la cárcel ¿Tenían los problemas? Sí A pelear y gente de escuela donde hay hijo y yo vive cuñado de vida ¿La hija y tú también? Ah, mi madre va a joder a joder a un mismo sexo de vida El cuerpo de la mujer fue sometido a una autopsia Ordenada por la fiscal Claudia Torres Quien se encarga de la investigación La misma deberá evaluar todos los elementos Para solicitar eventualmente la prisión Del único sospechoso En este supuesto caso de feminicidio Ya se fueron Ibañez y González Daer Oviedo Mato Ahora la ciudadanía va por Víctor Bogado Leila, ¿dónde estás? Buenas noches ¿Qué tal, Yolanda? Carlos, muy buenas noches Y es así Un grupo de manifestantes Que nuevamente se congregaron Para escrachar a los que ellos llaman corruptos Se trasladaron desde la vivienda del diputado Carlos Cortillo Hasta aquí, hasta donde reside Víctor Bogado Justamente diputado por el caso de Niñera Ahora ustedes ya lo están viendo Haciendo bastante bullicio Nuevamente exigiendo también su renuncia Vamos a hablar con este Roa Quien recién estaba también Dando un mensaje a micrófono abierto Otro día más Este es el día uno de Víctor Bogado Y hoy nos encontramos con una sorpresa De que ahí todavía había sido personas Que no piensan en un futuro mejor Para sus hijos, para sus nietos Así que hoy nos encontramos con personas Que vinieron a apoyar al senador Víctor Bogado Y por otro lado estamos los ciudadanos Que sí queremos un país mejor Que hace más de 30 días estamos haciendo este escrache Y gracias a eso se fue despeorando también el poder legislativo ¿Y qué opinan de la renuncia también de Oviedo Mato al día uno? Es una conquista ciudadana Es una conquista ciudadana Que yo les dedico a mis compañeros Que estuvieron ahí en el frente Nosotros tomamos este desafío De Portillo y de Víctor Bogado Así que nosotros Le pedimos a la ciudadanía Que adhieran a esta lucha Ya se dan cuenta que los corruptos Le juegan por el estómago a la gente Porque yo estoy segura Que estas personas que vienen hoy a defenderle Vienen porque están presionados por él Están pagados por él Porque no existe ninguna razón Para que esta persona le venga a defender a un corrupto Muchas gracias Y lo que decían al inicio de estos escraches Es Yolanda Carlos De que iban a ir por cada persona del Congreso Hasta el momento lo están cumpliendo Lo hicieron con Oscar González Daer Lo hicieron también con Carlos Portillo Lo están haciendo ahora con Víctor Bogado Lo hicieron también con Oviedo Mato Y esta es la situación en este momento En este punto de la asunción Leila, muchas gracias por este contacto Reiteramos, esto es lo de Víctor Bogado Enseguida más noticias